La pregunta es, ¿será que hay gente mala que se aprovecha de gente buena? Yo lo enfoco de esta manera. En realidad, hay personas que dejan de crecer en habilidades, en conciencia, en astucia o sabiduría. Hay personas que desarrollan habilidades, talentos. Aquí el detalle es que aquellos que no hacen crecer su luz, los puede engañar hasta un gato. Ese es el asunto. Entonces no lo veo así tal cual como gente buena. Yo lo traduzco como personas, sí claro, no les quito lo bueno. Pero son personas que no han desarrollado las habilidades de su propia sabiduría. Para poder discernir poderosamente cuando una persona se acerca con malas entrañas o con malas intenciones. Y o de una persona cuando se acerca con la intención de apoyar, de ayudar o de sumarse a algo. Amigos, hay que desarrollar esos sensores. Hay que desarrollar esa habilidad. Es parte de la conciencia. Entonces, sí, sintiendo esto, las personas que no han desarrollado dichos sensores, ese poder de discernir. Mis abuelos lo manejaban así. Mis papás terrenales también utilizaban este término. No sé cómo lo utilizarán en otros países, pero aquí yo escuchaba a ellos decir, hay que moverte en la vida. Ellos decían con malicia. Este término hay que traducirlo como, hay que estar atento. O sea, no puedes moverte con una conciencia elemental en la vida. No, hay que moverte en la vida con una conciencia poderosa. Como una persona hábil, atenta, sabia. Ese es justamente el punto. Por eso el maestro de maestros sugiere algo. Se los comparto. En este punto que nos comparte Enrique. Él decía, hay que aprender a ser mansos, como las palomas, pero astutos. ¡Uf! ¡Qué poderoso! Como las serpientes. ¡Qué maravilla! ¡Ojo! Quien lo dijo es una fuente, un océano de sabiduría. Ustedes no me podrán decir, ah, me meto, la referencia que pusiste pues estaba bien descafeinada. O sea, no, 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 me meto, pues ponnos una referencia. Bueno, te estoy poniendo la referencia de quien ha alcanzado el nivel más alto de perfección de la conciencia. Quien más luz ha desarrollado. Entonces, no me pueden decir que la referencia no es buena o está descafeinada. Aprender a ser mansos. Es decir, aprender a estar en ese estado de calma. Pero al mismo tiempo, dice este maestro, pero al mismo tiempo hay que estar, hay que ser astutos como las serpientes. Quiere decir entonces que si las serpientes solamente fueron símbolo del mal, él no lo hubiera dicho. La serpiente también es el símbolo de la sabiduría. Por eso es que todas las culturas antiguas en América y en otros lugares del mundo son serpentinas. Es decir, la serpiente es sinónimo de la luz. La serpiente también es el sinónimo de la sabiduría. Pero como todo es dual en la vida, todo es dual. Así como hay una serpiente que hace alusión a Dios, a la sabiduría divina, así también está la otra serpiente hacia abajo. Y esa es la que más publicidad tiene. Precisamente, Meteorio, yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué personas buenas les pasan lo malo? Y yo por eso decía, Carla, que no, no solamente son personas buenas. Piensa, por ejemplo, con todo respeto y con todo cariño, de este empresario, uno de los hombres más ricos en México, no diré el nombre, espero que ustedes sepan de quién se trata, que era muy altruista, ayudaba a los deportistas, ayudaba a proyectos, ayudaba a muchísima gente, muchísima gente. ¿Y qué crees? Teniendo todo el dinero del mundo, al ser de los hombres más ricos de México, no es cualquier cosa. Pues resulta que ni bien entró a los 60 años y cerró su ciclo existencial. ¿Qué ironía, no crees? Hombre, teniéndolo todo, entre comillas, teniéndolo todo, no le alcanzó para disfrutar de una manera más extendida todo ese bien conquistado. Hombre, teniéndolo todo, no le alcanzó para disfrutar de una manera más rápida todo ese bien conquistado.